Hey, what's up, family? Welcome back y bienvenidos a otro episodio más de Cocina Lab. En el video pasado de Cocina Lab hicimos un pink drink del menú secreto de Starbucks y les pregunté, ¿qué otra cosa quieren que nosotros preparemos? Y muchos de ustedes dijeron, Guzzi, sorprendenos. Así que por eso vamos a preparar un mocha frappuccino, aparte a muchos les encanta eso. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Anótalos o si no, aquí abajo te lo dejo en la descripción. Ok, para hacer este café tan delicioso, ocupas café muy delicioso. Y bueno, para eso necesitamos... Y sí, family, después de una noche va a estar ya frío esto y lo vamos a poder colar usando un trapito, un trapito así limpio. Lo colamos muy bien y lo exprimimos y tenemos nuestro café delicioso. Ahora solo agarramos dos tazas de hielo. Asegúrense que sea hielo frío. Y media taza de nuestro café super strong. Eso es super fuerte. Y para endulzarlo un poquito de esto, esto es jarabe. Simplemente es una taza de azúcar y una taza de agua. Lo mezclas a fuego bajo hasta que se disuelva y listo. Lo pones en una cosita así como esta y se le echas unas dos cucharadas. Una, dos. Y también tenemos un poquito de chocolate. Una, dos. También dos cucharadas, sin miedo. Es un mocha. Vean nada más. Vamos a olerlo. Ya no sé qué decir. Ahora solamente hay que probarlo un poquito a ver si le hace falta más azúcar. Perfecto. Ahora agarramos un vaso de Star Goosey. Star Goosey. Y le ponemos chocolate. Así. Y de volada le ponemos nuestro mocha. Chécate eso, Toño. Ahora vamos a agarrar un poquito de whipped cream o crema para batir. Ponemos así. Ahí se manchó. Ahí está. Le ponemos un poquito más de diabetes. Así. Y la tapadera. Le falta algo, Toño. ¿El popote? Popote. O sorbetrillo, como le digan. Y listo. Tienen su mocha frappuccino. Ahora sí hay que probarlo, family. No manches. Está bien helado. Bien dulce, pero no está tan dulce porque tiene mucho hielo. Family, la verdad está muy, muy rico. Déjame saber aquí en los comentarios qué otra bebida de Starbucks te gustaría que nosotros repitemos. Porque la verdad, vamos a hacer todo el menú de Starbucks. Es todo por el día de hoy. Enjoy your food junkies. Peace, baby. Adiós. 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 Adiós.